Cómo hacer una ensalada saludable y deliciosa en pocos minutos. Inicia esta exquisita y saludable ensalada tomando 5 duraznos. Ábrelos y retira sus semillas. Luego, córtalos en cubos medianos. Y reserva al finalizar. Suscríbete a nuestro canal para más recetas saludables y consejos de cocina. Comparte este video con tus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de comidas deliciosas y nutritivas. Sigue con un tallo de apio. Elige un tallo de apio que esté fresco, con un color verde brillante y sin manchas marrones. Evita aquellos que estén blandos o flácidos, ya que no aportarán la textura crujiente deseada. Lava el tallo de apio con abundante agua. Luego, córtalo en trozos pequeños. Y reserva al finalizar. Toma también una cebolla roja pequeña. Límpiala y córtala en rodajas. Luego, córtala muy finamente. Y al igual que los demás ingredientes, también resérvala. Nos encantaría conocer tu opinión. Deja tus comentarios con preguntas, sugerencias o ideas para futuras recetas. Tu participación hace nuestra comunidad más sabrosa. El pepino es otro ingrediente que aporta frescura y un toque crujiente a la ensalada. Selecciona un pepino que sea firme al tacto, con una piel lisa y sin manchas oscuras. Dependiendo de tu preferencia, puedes optar por un pepino europeo, que tiene menos semillas y una piel más fina. Lávalo y córtalo en cubos pequeños. Todos los ingredientes necesarios para esta receta están detallados en la descripción del video. Revisa abajo para asegurarte de tener todo listo antes de comenzar. Gracias por acompañarnos y disfrutar de nuestras recetas. Por último, corta finamente medio manojo de cilantro fresco. Este debe estar bien lavado y desinfectado. En una ensaladera o en un recipiente de tu preferencia, combina todos los ingredientes. Por lo tanto, agrega el durazno, el apio, la cebolla roja y el pepino. Y como aderezo, agrega 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, 3 cucharadas de vinagre blanco, el jugo de 2 limones, una pizca de sal, 2 cucharadas de miel de abejas y agrega también el cilantro. Perfecto. Ahora suavemente mezcla todos los ingredientes hasta integrar. Asegúrate de que el aderezo se incorpore en cada uno de los ingredientes. Muy bien. Ahora refrigera, sirve y a disfrutar. Si has llegado hasta aquí, significa que te ha gustado esta preparación. Déjanos saber en los comentarios de qué ciudad o país nos ves y califica de 1 a 10 esta receta. Somos qué rico recetas. Gracias por cocinar con nosotros. Esperamos que hayas disfrutado de la receta y te animes a probarla en casa. Nos vemos en el próximo video para más deliciosas preparaciones.